Se paraliza el mundo, King Daddy, The Boss, Mundial, con Parking, ok. Espérate, 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 nene, vamos a poner a esta mujer a mover la chapa, a ver qué es lo que es con ella, dale. Hey, timito ma, pa' desafío, cuando escuches el demo, mamá, lo pere frío, debajo de esa franja lo que hay es mío, te voy a pedirme todo el lado de la calle, yo. Dale, timito ma, pa' desafío, cuando escuches el demo, mamá, lo pere frío, debajo de esa franja lo que hay es mío, te voy a pedirme todo el lado de la calle, yo. Se paraliza, pueda bailar, su booty sensual, en un traje espacial, ¿quién aguanta, shorty, shorty, quién anda a perfumar y en una esquina es poca, loca, por qué, mamá, prende este shorty, shorty, en una socia, presta, que la saque, escapa, cuando el marido no va, pa' que le calla el body, muy como está pa' mí, yo voy a casar, DJ pa' perrear, con la música, Daddy. Yo sigo con la galáctica, tú tienes la táctica, yo un bachillerato en esto, así que ponlo en práctica, en la láctica, un respeto, un chat de genital, medio apica, y rápido, se me convierte en la mujer elástica, y rompe, caliente como con televolve, y boom, va, y va, y se va, usted se rompe, fuerte la cintura, como nosotras la compen, dale, pársela, pársela, nos fuimos donde. Dale, timito ma, pa' desafío, cuando escuches el demo, mamá, lo pere frío, debajo de esa palita lo que hay es mío, te voy a pedirme todo el lado de la calle, yo me digo, hey, timito ma, pa' desafío, cuando escuches el demo, mamá, lo pere frío, de abajo de esa pala lo que hay es mío, te voy a pedirme todo el hecho de lo que me dices, yo, interecho, de una mente criminal, especial, de mi maya quiere yo, no, 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 es fenomenal ese cuerpo cultural, que combina con el bajo tu bumbum, no, no, sigo el perros sátiro, entero látero, con ganas de comerte sin abog, no, 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 bien guiando y gante, nadie lo toma tan, siéntale, tiro para pedirle no, 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 Porque es la lunática, enseña el perfecto dominio en su técnica Gótica, flasco, boticha y ropista, cuántica Lucía, tierno y mixtro, que es de fibra óptica Que rica en lo escuro, pa' que no eres fiel Ya la vista moniática, frontea con su simbolita biónica Galática, pero explota como una bomba atómica Eléctrica con diseño y cadera supersónica El humano me vuelve el ojo como lo ubica en su mecánica Oh, we run this shit, man Oye, va, aquí está lo más grande Que va, que va, que va, que va Hey, te invito a amar a dar un par desafío Cuando escuches el en vivo, a mano que eres frío Debajo de esa falda lo que hay es mío Debo el perímetro de la luz que está allá medido Dale timito más, más de eso, tío Cuando escuches el en vivo, a mano que eres frío Debajo de esa falda lo que hay es mío Debo el perímetro de la luz que está allá medido Tantillo, papi, la nave a mano derecha Me da la registración y la llave, te baja que tú no sabes nada de eso Bienvenido a mi galaxia Icon, D, Yan, K Icon, 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 Icon Gracias por ver el video.